No habrá relevos en la administración estatal, afirmó el gobernador Jesús Reina García. Sin embargo, dijo que si se llegase a presentar alguno, sería para eficientar y mejorar cierta área del gobierno. En el caso de que hubiera algún cambio en algún momento, tendría que ser de alguien que fuera conveniente cambiar para mejorar la eficiencia. El gobernador evaluó que en el gabinete estatal tiene un equipo responsable que cumple con sus responsabilidades. Estamos trabajando con un equipo que está cumpliendo con su responsabilidad. Yo he dicho, lo reitero ahora, como lo he dicho en unas ocasiones, los funcionarios estatales somos los más eventuales del gobierno porque somos los que nos podemos ir cualquier día. Jesús Reina tiene la facultad de realizar los movimientos que considere convenientes a partir del 12 de abril, una vez que asumió el cargo de gobernador, tras la licencia que le concedió el Congreso del Estado a Fausto Vallejo Figueroa. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Guasar TV.